Si somos los argentinos, arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cronos, el auto argentino. Había que hacer una pick-up que tenga la fuerza de los que hacen. Renú a la Scam, hecha para los que hacen. Fiat Cronos, el auto argentino. Hoy centramos nuestra atención en uno de los SUV medianos que más aceptación ha tenido entre los usuarios de este tipo de vehículos en nuestro país. Y se trata del nuevo Jeep Compass. El nuevo Compass es mucho más que un restyling y podemos afirmar que se trata de una profunda renovación del modelo. El rediseño frontal es profundo y los cambios en el interior aportan calidad y sofisticación, más allá de conservar el espíritu aventurero de la marca. Dentro de estos cambios profundos podemos incluir su motorización, en donde un moderno 1,3 litro turbo nafta de 175 caballos reemplaza al 2,4 Tiger Shark de 170 caballos que equipaba a su predecesor. En cuanto a diseño, en la zona frontal exhibe algunos retoques, sobre todo en la zona más baja. Los grupos ópticos de LED reemplazaron a los anteriores que eran halógenos y de xenón. Y la parrilla suma inserciones cromadas rodeando a cada una de las siete características ranuras de la marca. En los laterales no hay mayores cambios, salvo las nuevas medidas de su neumático de 19 pulgadas, mientras que en la parte posterior los cambios se centran en los faros LED. Las butacas delanteras son ergonómicas y resultan muy cómodas. Ambas cuentan con regulaciones eléctricas, incluso lumbar. Las plazas traseras cuentan con asientos que pueden plegarse y también respaldos reclinables. En esta zona hay salida de climatizador, un puerto USB que se puede utilizar para cargar el celular y toma de 230 volt y de 12 volt respectivamente. La nueva pantalla multimedia de 10 pulgadas toma el protagonismo de la renovada consola central y tiene la ubicación justa. La capacidad del baúl es uno de los pocos puntos flojos que tiene este producto. Tan solo 390 litros, pero punto a favor es que debajo de la tapa del baúl nos encontramos con una rueda de auxilio de iguales dimensiones y la misma llanta que las cuatro rodantes. La gran novedad para esta versión Limited es que ahora el tablero de instrumentos es 100% digital. Gráficos, tipografías, colores e imágenes impecables. Además, nos permite configurarlos según nuestros gustos y necesidades. También es destacable el impecable equipo de sonido Premium Beats. El equipamiento se complementa con un climatizador automático Bisona muy potente que dispone de salidas para las plazas traseras. Congela a la compas si no lo regulas bien. Además, viene con un control crucero adaptativo ideal para viajes largos. En cuanto a consumos, no es tan económico como suponíamos en ciudad, marcando 12,1 litros cada 100 kilómetros. A 100 kilómetros por hora, la marca descendió a los 6,4 litros y a 130 kilómetros por hora, declaró 8,8 litros cada 100 kilómetros. Las suspensiones delanteras y traseras independientes le otorgan suavidad en el paso por las calles. En contra, los neumáticos de 19 pulgadas y perfil 45 son muy sensibles cuando pasan por pozos o zonas de asfalto deteriorado. En contra, los neumáticos de 19 pulgadas y perfil 45 son muy sensibles cuando pasan por pozos o zonas de asfalto deteriorado. Reencontrate en Villa Carlos Paz.